La semana pasada nos habíamos dejado tarea para la casa, ¿cierto? Para la semana. El tema, habíamos abordado el tema grooming fundamentalmente y los ciberdelitos, de alguna manera los ciberacosos y quedamos que esta semana íbamos a ver cómo actuar ante una situación. Primero vamos a, para los que no siguieron lo de la semana pasada, un breve resumen de qué es el grooming, de qué casos y de qué cosas estamos hablando. Bien. La semana pasada hablamos un poquito de lo que era el ciberbullying, que está relacionado con el bullying, que es entre el grupo de pares, cuando hay algún tipo de acoso cibernético entre pares, y en el caso del grooming, que también tiene que ver con los cibernéticos, con la tecnología, digamos, con las redes, que se da entre un adulto y un menor de edad. Claro, aquí ya no es los pares, otros amiguitos o de la misma edad, sino adultos que buscan otras intenciones, ya no solamente agredir o cargar, si se quiere. Claro, no, en este caso siempre tiene que ver normalmente con algo en relación o en contra de la integridad sexual o la integridad personal del menor de edad. Ese es el caso, es el grooming, que yo les había comentado que es un delito penal, digamos, que si uno lo denuncia tiene una pena por ley, ¿no? Porque ya estamos hablando de un adulto con menores con una intención, ¿no? Generalmente, vamos, ya que estábamos a repasar como para sumar una advertencia más a los papás, a los adultos, generalmente son adultos que usan perfiles falsos de otros niños o adolescentes para entablar una amistad, ganarse la confianza de la víctima y después empezar a pedirle fotos o algunas cosas íntimas y después empieza la extorsión. Yo recuerdo un caso que aquí nos contaron, una mamá que nos contó el caso de su hija, este acosador o este delincuente, le había pedido una foto en paños menores, en ropa interior creo que era. Y después la amenazaba a la niña con que si no le pasaba fotos de sus amigas, iba a mostrar su foto en todos lados. Entonces, se hace toda una especie de cadena. Eso es lo más común de este tipo de delitos. Ahora bien, ¿cómo se detecta esto? Porque los niños o los adolescentes, generalmente asustados, no cuentan esto. Y si lo descubrimos, ¿qué hay que hacer? Bien, dos cosas, digamos. Por un lado, en esto que vos decías de este caso, recordemos que se suele dar por redes sociales o bien por estos juegos virtuales que hablamos la vez pasada y que en realidad, o sea, digamos, no es la solución prohibirles jugar. Digamos, la culpa no la tiene el juego, sino que son personas que tienen, digamos, una malintención. Y como saben que en esos juegos hay muchos niños o niñas o adolescentes, lo utilizan, como vos decís, para crear un perfil falso, mienten en la edad, se hacen pasar como por amiguitos, y después que consiguen esta amistad, empiezan con esto de o le piden fotos o empiezan a que les cuenten algo, y ahí es donde empieza el problema. Una vez que uno lo detecta, digamos, una manera de detectar es, por ejemplo, si uno ve que los chicos empiezan a conectarse menos, empiezan a demostrar algún tipo de miedos, o cambian en la conducta, que uno les dice que, por ejemplo, jueguen a, están jugando al juego y de repente se desconectan o empiezan a tener menos asiduidad en los juegos que tienen. Puede ser un síntoma de que alguien los está acosando. Algo está pasando, o que por ahí, hablamos siempre en este caso de menores, ocultan el teléfono, ocultan el juego por ahí por miedo, justamente esto que vos decías de la extorsión. Ahí uno puede descubrir. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Por un lado, para prevenir un poco, es hablar de esto con nuestros hijos, con nuestras hijas, digamos, comentarle que puede haber un peligro que ellos, estas amistades virtuales, muchas veces no son reales. Entonces, que tengan cuidado, que no den datos personales, que no establezcan este tipo de relación donde se empiezan a contar cosas. Es muy común, porque en la adolescencia sucede eso, ah, mami, vos siempre lo mismo, dejá de molestarme con este tipo de cosas, yo me sé defender. Pero después, aún así, hay que insistir. Sí, o sea, hay que insistir y hay que hablar del tema. Cuando uno habla, empieza como a ponerle luz a esto, y ellos están como atentos. Entonces, explicarles que puede haber alguien con mala intención y que pueda hacerse pasar por un niño de la misma edad o niña de la misma edad y que no es así. Entonces, frente a cuando aparezcan preguntas personales, siempre avisar a un adulto. Igual hay, por ejemplo, un control parental que uno puede poner en los juegos, en el teléfono, claro. Hay algunos que se descargan, Google también tiene algunos que por ahí ayudan a evitar por ahí el ingreso de ciertos contenidos también, ¿no? Y si uno se entera o ve que pasa esto, siempre es importante por ahí guardar pruebas como para hacer la denuncia. Recordemos que como es un delito penal, uno puede hacer la denuncia. Hay lugares online para denunciar que tienen que ver con organizaciones o con el gobierno o bien en la policía y por ahí siempre guardar las pruebas o hacer captura de pantalla, de los mensajes o de los chat, cosa de que eso, porque, ¿qué pasa? Hoy lo hace con mi hijo o mi hija y si yo no denuncio, lo va a seguir haciendo con otros. Y el problema es que a veces sobrepasa lo que es solamente el contacto tecnológico, porque puede ser alguien cercano, que no esté tan lejos y puede, digamos, proponer encontrarse en la plaza, en algún lugar y uno no sabe con quién se va a encontrar. Una especie de cita a ciegas se puede producir. Claro, exactamente. Cuando dice, bueno, nos encontramos, así nos conocemos, vamos a jugar y uno no sabe detrás de ese perfil quién está. Esto es, al ser un delito, un delito penal, hay que denunciarlo. ¿Dónde se denuncia? Eso se puede denunciar. Nosotros estamos en esto. Claro, en la policía, que como es penal uno le puede hacer la denuncia en la policía, por eso es importante, si uno llega a pasar, como este caso que vos contabas de la mamá, llevar las pruebas. Por eso es importante por ahí hacer las capturas de pantalla o tener los chat. Porque a veces, hoy, recordemos que los chicos ya tienen celulares. Entonces, si en ese contacto virtual le piden el teléfono, después puede empezar este mismo acoso de manera telefónica, ¿no? Ya fuera del juego o de la vida del primer contacto, sino también ya más directamente a su número de celular. Claro, hoy hay chicos que ya, entre el jardín de cinco para arriba, ya tienen su celular. Entonces, acceden a todos los medios. Hoy, uno no sabe. Claro, ellos acceden, pero también están expuestos mucho más. Claro, exactamente. Entonces, cuando son más grandecitos, por ahí el contacto primero es por un juego, por una red social, pero cuando le piden el número de teléfono, si ellos confían a lo mejor que la otra persona, ese amiguito virtual, es alguien de la misma edad, pueden proporcionarle el número de teléfono. Entonces, puede ser que el acoso termine vía telefónica, ¿no? Te llevo de nuevo al aula, en tu calidad de docente. Esto se puede detectar en el aula y si una maestra o maestro lo detecta en una conducta de una niña o un niño que puede estar siendo víctima de ese tipo de cosas, ¿debe intervenir? ¿No debe intervenir? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué deben esperar los padres que haga la maestra o el maestro en ese caso? Sí, es lo mismo por ahí en relación a lo que decíamos del bullying o del ciberbullying, ¿no? Pero siempre, si el docente detecta algo, informa. O sea, uno cita a los padres, más en este caso porque en el caso del grooming, pasa fuera de la escuela. Y a veces es difícil que el docente se dé cuenta porque no tienen el teléfono en el aula. Y porque además el niño no le va a andar contando a sus amigas lo que le está pasando delante de la maestra. Por ahí pasa que en una charla que uno tiene, digamos, en el aula o en alguna comunicación o algún tema que estamos trabajando, puede surgir que alguien diga algo. Entonces, o que llamen a la ceño para contarle después algo que le pasa. Que cuando son cosas tan externas, no siempre pasa. Pero siempre, digamos, lo primero que uno hace es llamar a los padres e informar, ¿no? Uno, por supuesto, informa en la escuela. Advertir, al menos. Digo, porque hay como en los últimos tiempos una situación bastante compleja para los docentes, ¿no? En el vínculo con los padres. Algunos padres pueden pensar que los docentes invaden la vida privada si advierten este tipo de cosas. Pero si un docente detecta alguna conducta extraña o escucha alguna conversación, debe decirle a sus padres, advertirle, mire, escuche esto, pasa esto y esto, esté atento. ¿No está mal eso? No, no. Porque aparte, en realidad, nosotros como docentes, uno lo que tiene que hacer es, digamos, proteger las infancias, digamos, dentro del rol docente. Entonces, aquello que pueda interferir sobre los derechos de las infancias es donde, digamos, uno puede hablar, informar, comunicar. Por ahí las formas es lo importante, ¿no? Porque probablemente los papás a lo mejor no saben y a lo mejor surge en el aula algo que está pasando. Entonces, uno informa porque, bueno, los papás son los que tienen, digamos, la guarda, ¿no? De esos menores y tienen que, en estos casos, por ejemplo, del grooming, intervenir o hacer la denuncia. Lo que uno hace es informar. Los papás, lejos de ponerse a la defensiva, lo que deben hacer es observar un poco más y notar, para notar si hay algo realmente, algo grave. Claro, o al menos abrir los ojos y controlar y poner. Yo creo que el diálogo entre la escuela y la familia es lo más importante. Lo mismo pasa que si la familia se entera de algo, informar a la escuela. Claro. Porque estos cambios de conducta que uno observa en los chicos, en las chicas, se reflejan en la escuela. Entonces, está bueno saber que el papá se acerque, la mamá se acerque a comentar qué está pasando como para, digamos, uno también es prestar atención o acompañarlos en este proceso. La Sudeste, te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descargará y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.